El tráfico y distribución de drogas al interior del penal continúa reedituando jugosas ganancias tanto para los internos que se encargan de venderlas como para las autoridades carcelarias que lo permiten. Es por ello que en cada operativo sorpresa siempre detectan centenares de dosis de droga sin que se registren bajas de custodios, pues son ellos quienes permiten el paso de la droga e incluso quienes las introducen con mayor facilidad. Al inicio de 2010, la cárcel pública de Cancún inició con la transacción para pasar a manos del Estado y convertirse en un centro de reinserción social, lo que implicaría una mejor y mayor seguridad y control, situación que no ha sucedido. Tan no es así que a la fecha continúan registrándose una serie de anomalías como extorsiones telefónicas hechas desde el penal, riñas, venta de alcohol y drogas. Incluso el último supuesto operativo sorpresa dado a conocer a través de las redes sociales por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Viviano Villa Castillo, fue puesto en entredicho por el mismo personal carcelario y extrabajadores que conocen la forma en que estos operativos se llevan a cabo. Y es que se sabe que existe un stock de objetos prohibidos e incluso de dosis de drogas que son presentadas como resultado de los operativos que supuestamente son hechos de manera sorpresiva. En el último operativo se aseguraron alrededor de 200 dosis de droga y 75 teléfonos celulares, pero esto no ha sido puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, como corresponde hacer en cada operativo. Informo para Notivisión, Alejandro García.